Cuando me fui de mi tierra, de nadie me despedí. Cuando me fui de mi tierra, de nadie me despedí. Las piedras lloraron sangre y el sol no quiso salir. Las piedras lloraron sangre y el sol no quiso salir. Pobrecita mi zamba, mi zamba que invictivena. Anoche pasó cantando la rumba coteña. Pobrecita mi zamba, mi zamba que invictivena. Anoche pasó cantando la rumba coteña. Mi palomita volándose fue, ay mi palomita volándose fue. Pobrecita mi zamba, mi zamba que invictivena. 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 Anoche pasó cantando la rumba coteña. Anoche pasó cantando la rumba coteña.